Don't be afraid, don't be afraid, don't be afraid Juntos Feel Right Una canción que mezcla un poco El pop de Mark Ronson Con el rap De Mystical, se conjugaba en este Feel Right Bueno, estamos en línea con nuestra próxima entrevistada Antes de presentarla Y charlar con ella, escuchemos un audio de Un minuto treinta y dos segundos Que tiene que ver con el tema que vamos a abordar Porque estamos hablando Un día después del Día Nacional del Mate Ahí va Hoy, hablemos de un amigo, un compañero De esos que se merecen un homenaje Y que después de mucho tiempo Nos dimos cuenta que no tenía El mate, el matecito El matienzo, el verde El amargo, tiene tantos Nombres como historia y sabiduría Y claro, si después de todo Lo compartimos entre amigos En familia, en el trabajo O en vacaciones Y en cada lugar tiene su forma, su manera El mate espumoso, el mate prolijo El mate pileta En una calabaza ancha Angosta Chica Tipo galleta Mediana Grande Enorme En un jarrito En una taza Un vaso Y hasta en un mate canchero Para cada uno Para grupos Para fanáticos Para siempre Para algunas veces Algunos lo prefieren amargo Otros dulce Otros le ponen su toque personal Con yuyitos Frutas Especias Lo toman a la mañana Al mediodía A la tarde Todo el día Porque te gusta Porque te alimenta Porque te hace bien Porque es natural Porque después del agua Es lo que más tomamos ¿Y por qué? Porque siempre está ahí Porque siempre estuvo Y porque vas a seguir estando Porque es tan nuestro Como nosotros mismos Porque es de todos Y para todos Porque nos representa Y porque ya no tiene fronteras Porque los grandes amigos Los grandes compañeros Son así 30 de noviembre Día Nacional del Mate Instituto Nacional de la Yerba Mate Para hablar del mate Estamos en contacto En contacto Con quien nació en misión Hacia los 18 años Viajó a Vancouver En Canadá Donde vivió un año Perfeccionando El uso del idioma inglés Al regresar a Argentina Estudió en Posadas Misiones La carrera de técnico superior En administración De empresas hoteleras Y gastronómicas En Buenos Aires Cursó la carrera Internacional de sommelier De Cava En la escuela argentina De sommeliers Realizó el primer nivel Del curso Court of Master Sommeliers Dictado por Guiados of Sommeliers Estados Unidos Después terminó Sus estudios de hotelería Donde recibió El título de licenciada En administración De empresas hoteleras Y gastronómicas En la Universidad General de San Martín Especializada En el mundo De las infusiones Realizó degustaciones Charlas Y capacitaciones profesionales Principalmente Sobre la hierba mate Participa en diferentes Programas televisivos Y radiales Enseñando a disfrutar De nuestra infusión Nacional Vamos a recibir Con un mate Y un fuerte aplauso A Carla Yohan Lorenzo Bienvenida Bravo Hola, hola ¿Cómo andan? Muchas gracias Bueno, qué pogo Qué pogo Que despierta Una sommelier de mate Carla, bienvenida ¿Cómo estás? Bien, bien Muy bien Muy feliz Porque ayer fue un día Realmente con mucha actividad Pero muy contentos De que por fin Ya tenemos nuestro día Así que Celebrando Claro Porque el Día Nacional del Mate Tiene data reciente No es que viene De hace mucho tiempo En realidad En realidad se aprobó En enero de este año O sea, el decreto Para que a partir De este año El 30 de noviembre Sea denominado Como Día del Mate En enero de este año En realidad acá lo que se está Conmemorando Es el nacimiento De Andrés Guacurari Llamado también Andresito Que fue el primer Gobernador Aborigen De mi zona Misiones Así que nada Es un honor a él Y también a todo El rubro yerbatero Claro Carla A ver Pensar en mate Podría asemejarse Asimilarse A pensar en el vino Tinto Que es también La bebida nacional De nuestro país Y que tiene su día Y tiene su presencia El hecho de instalar En el calendario Del país Un día nacional Del mate En qué beneficia Al mate En qué beneficia A la industria De la yerba mate Sea dentro del país Y también fuera del país Bueno Creo que dentro del país Es también dar El reconocimiento De que el mate Está en el mismo nivel De otros productos Que se promocionan A nivel mundial Como ser el tango La carne El dulce de leche O sea Todos nos conocen Por esos productos Y bueno Que el mate También Ya está arraigado A nuestra cultura Y que también Este dentro De esos productos Para promocionar A nivel mundial Y en el mundo Lo que me llama Mucho la atención Es eso Yo recién vengo A dar una gira Por las embajadas De Argentina En Europa Y les llamaba Mucho la atención El tema De todo lo que hay Para hacer con el mate A nivel promoción Así que creo Que celebrar El día del mate También potencia esto Bien Ayer fue un día Particularmente Intenso Para vos Porque fuiste Entrevistada Por muchos medios De comunicación Y entiendo Que también Participaste De actos O de eventos Donde se homenajeó Al mate ¿Cómo viviste El día de ayer? Bueno En realidad Empezó a las 6 y 20 De la mañana Con el programa De radio De Iván De Pineda Así que Arrancamos ahí Tempranito Y después Bueno Muchos programas En vivo También ayuda Que yo esté Viviendo en Capital Federal Para poder estar Cerca de los medios Y de alguna manera Ser la embajadora De la yerba mate Y poder representar A todo el rubro Yerbatero Siempre mi objetivo Como sommelier Fue Desde hace Más de 10 años Es perfeccionarme La yerba mate Para poder llevar A esta infusión A un marco Más gourmet O sea Me parecía Que la yerba Tenía tanto potencial Como el té Y el café Y bueno Después de 10 años Me empiezo a O empiezo a cosechar Todo eso que sembré Y lo que yo apostaba Está saliendo ahora A relucir Y bueno Le beneficia a todos Pienso Y digo Bueno Justamente Viendo El potencial De la yerba mate Y siendo una Especialista Sobre el tema ¿Crees que todavía Queda mucho Para hacer Con la yerba mate Que es un producto Que todavía No está 100% Explotado? Yo creo que Recién empieza Con mi gira En Europa Me di cuenta Que se utiliza La yerba mate Por ejemplo En bebidas energizantes En coctelería En gastronomía En productos de belleza O sea En otros usos Que nosotros Todavía No los estamos Aplicando aquí Pero bueno Siempre Siempre sucede Eso Que a veces Afuera Con la mezcla De la innovación Y la tecnología Ven otras cosas Que por ahí El mismo mercado No lo ve Pero por una Cuestión de consumo O sea Todos estamos Acostumbrados Al mate cebado Y es de la manera Que más consumimos En Argentina Así que Estaría bueno Que no se pierda eso Pero sí Que podamos Empezar A ver A la yerba mate Como un producto Para aplicarlo En otras En otras áreas Más que nada Carla Pensando En esta Analogía Con el vino Uno piensa En el vino Como bebida nacional En la industria Bueno En el arte Que significa Elaborar vinos De alta gama Y piensa En varietales Piensa en Malbec Por ejemplo En cabernet En términos De yerba mate ¿Hay varietales? Bueno La yerba mate Es una sola planta La Ilex Paraguayense Lo que sí Después se divide En yerba de campo Y de monte Depende de su zona De cultivo Yerba de campo Se denomina La yerba Que se cultiva En el norte De corrientes Y sur de misiones Y de monte La yerba De la zona centro Y norte de misiones Yo creo que A futuro Se va a trabajar Mucho El tema De denominación De origen Y más que El concepto De varietales Que no hay Si trabajar El concepto De denominación De origen Yo creo que va a ser Una manera De diferenciarnos A futuro Estamos hablando Con Carla Johan Lorenzo Sommelier Especializada En catas De yerba mate Su fanpage Carla Johan Sommelier de mate Su página Carla Johan Punto Com Puntuar Carla Se escribe Con K Johan J O H A N Carla Es la primera vez Que me Me comunico Con una especialista ¿Qué onda con el tereré? El tereré es Un hermano bastardo Es considerado mate ¿Cómo es eso? El tereré es considerado mate Y se denomina Mate frío O tereré Como tiene el nombre O como Se lo conoce La realidad es que tiene El mismo espacio Que el mate caliente Si La realidad es que por ahí Nosotros no lo tenemos Muy incorporado En nuestro consumo Pero yo creo que recién Se está despertando Y que se viene ahora Toda una movida De parte de las Yerbateras también Para promocionar El consumo Del tereré En el verano Principalmente en la playa Me parece que es Un muy buen lugar Y bueno Es donde más O sea Donde más se consume Es en Paraguay Y ellos ya lo tienen Muy arraigado A su cultura Allá se consume Con agua fría Y con hierbas medicinales Y nosotros En Misiones Corrientes Chaco Lo consumimos más Con cubos artificiales O naturales Pero es una muy buena Alternativa Para paliar el calor Claro Claro Pienso Digo Hay como mucha mística ¿No? Alrededor del mate Y todas las técnicas De cebado Me imagino también Que como sommelier Vos tendrás algunas Sí, sí Yo siempre digo Como profesional La idea es aportar Después que cada uno Bueno Trate de De aportar también Su toque personal Pero lo básico Para preparar Un buen mate Es buscar el recipiente Que más nos guste Que puede ser calabaza O madera Que estén bien curados Y bien higienizados Y después Tenemos que llenar Tres cuartas partes De la yerba Que más nos gusta Tapar con la palma De la mano Dar vuelta A ese recipiente Y agitarlo Moverlo como si fuese Una coctelera Y después volvemos A la posición Casi inicial Volcando la yerba A 45 grados Y dejando Un pequeño espacio El agitar El mate Nos ayuda A que principalmente El polvo Se mezcle Con los otros componentes Y el mate No salga tan amargo Ni se tape la bombilla Y después En ese pequeño espacio Tenemos que colocar Agua tibia Este es el gran secreto Del mate amargo Agua tibia Para que se hidrate El polvo Y no se queme La yerba Y después De unos segundos Ahí recién podemos Acomodar la bombilla Donde está Ese espacio Donde colocamos El agua Bien hasta el fondo Y ahí empezamos A cebar Con el agua Del termo De la pava Que tiene que estar Siempre en un rango Entre 75 y 82 grados Ajá Es muy importante El tema de la temperatura A menor temperatura A menor temperatura No va a desprender Lo que nosotros buscamos De aroma y sabor Y a mayor temperatura Se puede quemar La yerba O también nosotros Quemarnos las papilas gustativas Y ya no sentir Sabores Claro ¿Qué pasa con estos Nuevos recipientes De plástico De vidrio De goma Bueno Justamente Mi mate oficial Es un mate de silicona Ajá De la marca Matienzo Acabo de cerrar Un acuerdo con ellos Para hacer una Una edición limitada La gente va a poder Verlos ahí en el Facebook Y creo que es O sea Yo como profesional Desde el momento cero De la especialización En catas de yerba mate Siempre utilicé Vidrio Cerámica Silicona Metal No utilizamos Ni calabaza Ni madera No porque no nos guste Sino por una cuestión De que son productos naturales Y le transmiten sabor A la yerba Que estamos evaluando Claro Y después también Por un tema de practicidad Yo recomiendo mucho A la gente que busque Este tipo de recipiente Ya que si te olvidas De sacar la yerba No tenés problemas Con la humedad Y con los hongos Que se pueden Si generar en la calabaza O en la madera Claro Carla que difícil Invitarte a casa A tomar unos mates ¿Cómo hacemos Para decirte Carla vení Vení acá a la radio Y te llevamos unos mates Ni loco No me animo No por favor Por favor No sé veníte a comer una pizza Pero se barrete unos mates No No por favor Ustedes preparan los mates Yo llevo la factura Ahí está Bueno Ahí tocaste un tema fundamental ¿Con qué maridar ¿Con qué maridarlo? Bueno En mi libro El libro de la yerba mate Yo lo que trato de hacer Es explicar Por ejemplo Cada yerba La ficha técnica Y después abajo Doy una recomendación De maridaje En realidad Lo que tienen que tener en cuenta Es como también En el mundo de los vinos Que la yerba No tape el sabor De la comida Que estamos comiendo Ni que la comida Tape el sabor De la yerba Entonces a partir de ahí Jugar Con las yerbas suaves Van mejor Con la pastelería Y las yerbas Más intensas Más fuertes Van mejor Con los sabores salados Con una picada Con queso Fiambres Y después Una combinación Que me gusta Es la yerba Con secanza barbacoa Que va muy bien Con salmón ahumado Que por ahí Uno no se lo imagina Y combina muy bien Carla Me encantaría Y mira Y soy audaz Si querés Que le entreguemos A la gente En sorteo De aquí A una semana El próximo viernes Y al viernes De la semana que viene Un libro tuyo ¿Qué te parece? Me parece muy bien Me parece muy bien Y aparte dedicado Por supuesto Por supuesto Hacemos una cosa Te despedimos en el aire No cortás Paula Habla con vos Paula Almada Productor de este programa Y se ponen de acuerdo Para el envío del libro Y demás Un placer Un placer Gracias Gracias Que tengan buen día ¿Estás tomando Mati ahora? Sí ¿Cómo? ¿Estás tomando Mati ahora? Estoy a punto de entrar a una reunión En una cerbatera Así que seguramente Me van a estar esperando con un mate Vale Un beso Gracias A ustedes A ustedes A ustedes A ustedes